Le queremos informar que si en Canadá hay un servidor Jesús Hernández Limones no ofrecemos empleo directo ni tampoco cobramos por ofertas de empleo en Canadá. Somos una empresa de servicios jurídicos y para ello tenemos mecanismos gratuitos o de asesoramiento directo con usted. En las redes sociales cualquier persona se puede realizar una copia de la imagen o hacerse pasar por mí. Si usted ve que en alguna red social, CI Canadá o un servidor le cobran por ofrecerle un trabajo, sepa que está siendo víctima de fraude. Siempre verifique la información en nuestra página de CI Canadá o infórmenos. Si usted ha sido víctima, denos los nombres, imágenes, números de teléfono para que podamos actuar y detener estos abusos. Así es que CI Canadá está para servirle para que pueda lograr su proyecto de vida en Canadá. Gracias.